Sí, ajá. Galilea Montijo. A ver, vamos con Galilea Montijo que reveló, fíjate, habló de cuando ganó precisamente la versión mexicana de la Casa de los Famosos, que era Big Brother, ¿no? Y entonces se gana Galilea Montijo el primer lugar en la primera versión VIP y entonces en esa primera versión Galilea gana un auto y gana también dinero. Y ella no era tan famosa, ¿eh? O sea, a lo mejor ahorita ya la vemos vestida de marca, carísima, ¿no? No, no se le ve tanta producción ahí. No, 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 todavía no tenía este glamour que hoy la envuelve, ¿no? Entonces dice que para ella era mucho, o sea, para ella el dinero que ganó el auto era como guau, eran unas cantidades enormes, ¿no? Ahora, pues no, por el nivel de vida que tiene hoy en día, pues no. Eso lo gana en una semana, ¿no? Lo que ganó en... Yo creo que en una campaña. Porque ahí estuvo, ¿qué? 60 días encerrada, 40 días, 60 días. Esto se lo gana en un día de una campaña publicitaria. Entonces, ¿cómo las cosas van cambiando de alguna manera, no? ¿Cómo tu vida va evolucionando? En este caso, para bien de Galilea Montijo, ¿no? Y ahora, mira, ahí la estamos viendo con Facundo en pantalla. Porque Facundo fue también de los finalistas, ¿no? Del reality show. Si yo no me equivoco, fueron Galilea, Arat y Facundo los últimos en salir. Ahí fue donde salió el famoso tú eres hombre que le dijo a Lorena Herrera. Sí, exactamente. Y bueno, pues ahí está. Big Brother VIP 1. Y fue cuando Víctor Trujillo, que es broso, ¿no? Pues solo condujo un Big Brother porque no funcionó como conductor. Ahí fue cuando llamaron a Verónica Castro para la segunda temporada. Ok. Y luego después Adela, ¿no? No, es que Adela era el normal. Ah, fue la del VIP normal, ok. Adela fue la primera. Luego fue Víctor para el VIP, ¿no? No querían como mezclar conductores. Y luego le llaman a la Vero, que hace muchas temporadas y que lleva el rating al cielo, ¿no? Y, este, y bueno, pues esos han sido los conductores de Big Brother.